Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagla, el nuevo se ha firmado un nuevo episodio de Assassin's Decade Y... Nos quedamos acá la última vez, teníamos que abrir esta puerta Y pudimos encontrar todos los... como tesoros Entonces... hay como una entrada ahí, voy a poner mis ojitos, miren esto Da de fe Y acá hay algo en el piano que marca raro, la verdad Así que voy a examinarlo Ya, ok, aquí las letras brillan, ok No, xax... No, xax... No, xax... No, xax... No... Se tienen esos pequeños errores en la casa si se dan cuenta, pero es muy poquito Lo que podría como que afectar, la verdad Entonces voy a bajar Rápidamente a ver qué... De aquí No sale el líquido de arriba La historia de los asesinos de Londres Pasadizos, criptas ¿Una llave oculta? ¿Es esto? ¿Dices que has oído música? Esto no estaba abierto antes Entonces... ¡Nos han pillado! ¡Sí, ya lo veo! ¡Ayúdame a bloquearla! ¡Hay que encontrar otra salida! Entonces... Siempre lo mejor es el Ojo de Águila Definitivamente el Ojo de Águila es lo que te da que hacer Por lo menos, bueno, a mí me ha servido mucho Fácil, sencillo y rápido Entonces, vámonos ¿Y qué es eso? ¿Por qué brillan? Ya, bueno No importa Voy a escapar Habrá que encontrar un escondite mejor O reclamaré este más adelante ¿Se incluye? Creía que prefería alejarse del trabajo de campo Entonces la tipa parece que se va a venir contra nosotros No tengo idea Vamos Entonces ya estamos con la misión Si no filmé la salida completa es porque En sí el juego está teniendo problemas Yo creo que ni siquiera Esta vez Realmente fue juego Así que bueno No importa Así que eso chicos Yo creo que Eso va a ser por el episodio de hoy La verdad Creo que sí Creo que sí Eso va a ser por el episodio de hoy Pues aquí ya no tenemos más misiones Si se dan cuenta Pero tenemos una misión acá Que es Parece que es adivina O sea Asesinar Mejor dicho Así que nada chicos Ya saben Suscribanse a mi canal Dejenme el like Comenten mejor Y saben que abajo me van a ver el link que dice Unen del equipo Le hacen clic Y los va a llevar a TGN inmediatamente Y desde la página de TGN Pueden Mandarle un correo a ellos Y ver si es que pueden participar Para unirse a su equipo Como partner Si Bueno Si es que ellos decidieran Aceptarlos Siempre acuérdense de leer el contrato Y De estar seguros De que realmente Es lo que ustedes quieren En ese contrato O sea Es lo que ustedes desean Como Youtubers Así que nada Más que todo es eso Y ya los veo en un próximo episodio De Assassin's Creed Aquí Syndicate Chicos Cuídense Chau